Bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. El día de hoy, como les decía, vamos a hacer un arreglo de diseño masculino. Mínimo voy a hacer dos, uno en esta caja y otro en esta base. Si el tiempo nos alcanza, también voy a hacer otro más pequeñito. Estos diseños no únicamente son para el Día del Padre, son diseños masculinos, pero aprovechando que dentro de dos semanas va a ser el Día del Padre, se me hizo que es una temática perfecta. Miren, tengo estas suculentas que están hermosas que corté de mi jardín. Y les voy a platicar, yo estas suculentas las usé en algunas clases y lo que me encanta de la suculenta es que la plantita le quitas la flor, pero encajas el resto del tallo en la tierra y enraiza y te vuelve a crecer y te da, y te da, y te da. Además, cuando haces un arreglo floral con suculentas y ya te cansa el arreglo, o se marchitan las demás flores, quieres renovar tu decoración, agarras la flor, la, literal, la encajas en la tierra y ahí tienes una plantita nueva que te va a estar dando flores una y otra vez y tú vas a poder seguir haciendo arreglos de flores. ¿Qué tal esto de rehusar, reutilizar, ser ecológicos? ¡Yay! Yo les comentaba que hay ocasiones en que ciertos diseños ameritan espuma. Si tienes acceso a la espuma floral ecológica, úsala. Ya la encontramos en América, en Estados Unidos, en México, en Perú, próximamente en Panamá y en Colombia, y bueno, si hay demanda, cada vez va a haber más. Además, nos acabamos de enterar que nuestros queridos amigos de Oasis ya se pusieron las pilas y en Reino Unido ya están produciendo esta espuma floral, la que es compostable, no la que es biodegradable. Recuerden que hay una gran diferencia y en el programa de la semana pasada les platico todo al respecto. Y que vayan a verlo, Ana, quien todavía no lo ve y que lo vuelva a ver porque mucho material para aprender. Y bueno, esta base que voy a utilizar el día de hoy es una base de madera que encuentras con jade floral en la Ciudad de México. Tania las tiene, están padrísimas. Ideal para este arreglo que hubiera acompañado de una botella o también para hacer un jardín primaveral. Pero hoy lo voy a usar para esto. Mi bolsita compostable está hecha de maíz. Entonces, esto permite que si yo la tiro con el material compostable, va a poder regresar, desintegrarse y regresar a la tierra. Aún cuando estamos usando espuma floral ecológica, mi diseño no necesita que yo sature toda la base con espuma. No es necesario. ¿Para qué voy a meter alambre de gallinero? Para fijar mi base, para que no tenga tanto movimiento. Sí, pero yo no necesito retacar. Entre menos usamos, mejor. Pero ¿saben qué? Como es plástico, voy a meter mejor malla plástica. Ya ven, yo les digo, uso mis mismos, mis mismas mallas, una y otra y otra vez. Pero bueno, la voy a separar. Porque lo que quiero es que no tenga movimiento, pero me dio miedo que el alambre de gallinero rompa mi bolsa de plástico y entonces imagínense, un chorreadero de agua. Ya que lo tengo del tamaño, lo único que estoy haciendo es doblándolo y lo voy a colocar para fijar, para fijar la base, para fijar la espuma y no tener que usar nada más. Circulitos. ¿Ahí se ve bien, Paco? ¿Vas a necesitar más? No. ¿Y qué voy a hacer después? Voy a meter mi plástico, voy a cortar el excedente siempre. No queremos, no es parte de la decoración la bolsa, ¿eh? Jamás es parte de la decoración. Muy bien, me estoy apoyando con un poco de musgo a las orillitas. Recuerden que este musgo es musgo ecológico. También voy a poner aquí encima donde puse mi... Ahí lo tenemos. Muevo mi caja, limpio mi mesa. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos tener una mesa muy limpia. Tengo aquí un cuadrito extra de espuma que voy a poner para poder dar un poco de altura y además me va a servir para recargar mi botella, para recargar mi botella en el diseño. Quienes ya tienen tiempo siguiéndome saben, yo cuando voy a hacer un arreglo masculino me gusta que sea un arreglo que genere impacto, que el caballero que lo reciba se sienta cómodo recibiendo flores. Entonces, para comenzar, escogí colores que no son muy femeninos. Tengo azul o azul morado porque es como un morado amarillo y tengo un poco de Dusty Miller y tengo las suculentas. Con eso vamos a hacer un diseño en alto. La botella va a ser un complemento al diseño. Y ojo, esto es bien, bien importante. Cuando tú haces un arreglo con fruta, con botella, con dulces, con cervezas, con papitas, con lo que le quieras agregar, es bien importante que tú tomes en cuenta que quien recibe las flores va a retirar la botella, se va a beber lo que tiene, se va a comer las papitas y los dulces y tu arreglo floral se tiene que seguir viendo hermoso. Ojo, eso es bien, bien importante. Entonces, tengo aquí estos tallos de Pussy Willow que es, pues, Willow que le sale como un peluchito. Creo que en español se llama uña de gato, pero no estoy segura. Y adivinen, o sea, yo tengo con estos Willows en mi casa desde enero y no era intencional usarlos, pero hoy que decidí hacer un arreglo masculino, son el complemento perfecto. Voy a cortar y con el mismo tronco del Willow le voy a fijar este pedazo de la espuma, que como les digo, me va a ayudar de soporte. Estoy viendo nada más bien, bien, donde lo quiero. Entonces, ¿se fijan? Ahí comenzamos con el diseño. Aquí atrás le voy a poner un poquito más de musgo. La botella todavía no la voy a fijar. Me encanta, la verdad, el delfinio es una flor que no siempre hay. Miren, este que está tan curiosito, lo voy a encajar un poquito de lado. La botella, miren, va a ir ahí. Si pueden dar una botella así de bonita y de colección, pues estaría genial, ¿verdad? Si no, no importa. Yo esta la tenía de adorno en mi casa. Lo que no quiero es que se haga la marca porque no quiero tener problemas por ahí con nadie. ¿Qué voy a hacer? Ya di más o menos mi altura y movimiento con los Willows. Ahora voy a jugar un poquito con mis delfinios. Es un arreglo de una vista y como tal, como es un arreglo de mucho diseño, lo voy a tener que estar girando y ver yo dónde coloco las flores porque si no, no me va a salir. Cuando son redondos, sí lo puedo hacer 100% para que ustedes vean. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar los delfinios. Elfinios, si va mi botella aquí, por aquí tal vez voy a poner uno acompañando ese Willow. Le voy a colocar algo de Craspedias, mis suculentas, y a ver cómo juego con los eringiums. Definitivamente un arreglo masculino. Es un arreglo que queremos que tenga muchos elementos que lo hacen muy interesante, que te hacen así como que, ¿qué es eso? Que te hacen comentar, más que nunca. Siempre en todos nuestros diseños queremos que la gente comente, pero cuando es un diseño masculino, todavía más. Queremos que quien recibe las flores se sienta, ¡qué padre! Y no así como que, ¡ay, por qué me mandaron flores! La verdad. Incómodo, ¿no? No queremos, exacto, ¡ay, qué pernita! Sino que diga, ¡ay, no sabes, me mandaron un arreglo súper padre que además traía una botella de vino. Aparte. Eso, eso es algo fabuloso de esta espuma floral. La puedes picar, quitar y volver a utilizar. Y algo que acabo de aprender de esta espuma floral que no me había fijado, es normalmente cuando encajamos las flores en la espuma verde. Si sacas el tallo, por lo general, está como todo lleno de polvito verde. Cuando tú encajas un tallo, también que me había quedado. En esta espuma, ¿dónde les podemos enseñar? Queda limpio, ¿se ve? Queda limpio. Y eso es porque no hay ningún aditivo dañando, perjudicando nuestros tallos de flores. Así es que una razón más para usar espuma floral ecológica. ¡Ay, miren, eso sí se ve súper padre ahí! Ni modo, a veces no nos gusta y tenemos que seguirle buscando. Te preguntan, Ana, que si la suculenta le sacas la raíz para incrustarla en la esponja. No, yo las corto de la planta, las corto y las corto del tamaño. Y la planta ahí se quedó en la tierra. O sea, mis plantas nada más las podé, pudiéramos decir. Sí, es una manera de podar la planta. Y bueno, después la voy a regresar a la tierra. Ana, y nos preguntan nuestros amigos del sur, que en Argentina ya viene el Día del Padre, pero ¿con qué flores podrían reemplazar? Porque allá es invierno. Ok, ¡ay, pues fabuloso! Porque los colores del invierno a mí me encantan. Pero, a ver, ¿qué tenemos de altura para estas fechas? Porque, a ver, es que... Ahí vamos. Pues de altura, si no tienes delfinios, no sé si son flores de verano, puedes usar perritos, puedes usar nardos, puedes usar nardos, qué padre, ¿verdad? Sí, ya me lo imaginé. Un arreglo como blanco con café verde y amarillo. Con nardos iba a estar padre, no sé si tengan. Pues las suculentas hay todo el año. Claro. Uh, calas de colores también. De los calas, naranja, cafezoso. Ah, miren, ahí va. Ay, está quedando increíble. Sí, 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 alcanzamos a ver lo que estoy haciendo. Bueno, pues aquí hay muchos comentarios que están encantados, así que yo creo que sí, Ana. Ya Wendy dice, estoy enamorándome de ese arreglo. Y para complementar mi amarillo, aquí le voy a meter otros dos tallos. Aquí tres y de este lado dos. No tiene que ser los mismos, pero vamos a terminar con cinco. Sí, yo también, está padrísimo, ¿eh? Me está encantando. Miren, le metí calanchoes. Le voy a complementar con estos calanchoes, como que siento que aquí le hacía falta algo. Ahorita lo voy a encajar bien, pero les voy a decir por qué. Como esta suculenta tiene un poquito de naranja, ah, pues le hace el complemento perfecto para terminar, porque ahí sentía que le hacía falta algo. Y es que ustedes tienen que entender que para estos en vivos, la mano, ay, sí quedó perfecto. La mayoría de las veces estoy improvisando. Estoy haciendo arreglos de acuerdo a lo que me mandan. Y bueno, tenemos que decir, darle las gracias a nuestros amigos de Chiltepec, que son quienes nos proporcionaron las flores de este programa en vivo con Ana Galena Chiltepec. Ellos comercializan flores en casi todo México. Tienen muchas sucursales. Hacen envíos a muchas partes. La verdad, manejan de la mejor calidad que existe de flor. En México. Así es que ellos tienen los delfiniums, el eringium, las craspedias, los calanchoes, estos delfinios, y este solidáster. Los suculentas son de mi jardín. El Dusty Miller también. Dusty Miller en español también es conocido como cineraria gris. Y bueno, así quedó por atrás. No tiene nada, es un arreglo de una vista. Yo nada más cubrí con musgo. Ahí pueden ver, en la cámara. Pero, miren, yo creo que quien reciba este arreglo va a ser muy feliz de recibirlo. Dos opciones que me encantan. Me encantaron los dos, muy masculinas, muy propias para el día del padre o para un cumpleaños de un ser querido que tengamos. Seguimos con prácticas ecológicas, espuma floral de Agrawool en este diseño, alambre de gallinero, en este otro estilizado que está fabuloso. Recuerden, yo soy Ana Galena. Yo me dedico a compartirles ideas, tips y sugerencias para que juntos sigamos alegrando el mundo una flor a la vez. Nuestra meta este año es llegar a un millón de familias en el mundo hispano. Que un millón de familias se den la oportunidad de que las flores sean parte de su vida. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos los beneficios de tenerlas día con día, siendo parte de nuestra vida diaria. Así es que los invito a que sigamos promoviendo este movimiento floral. Muchas gracias, besos y nos vemos la siguiente semana.